Estamos en las canchas sintéticas El Olímpico porque los muchachos de la grabación de Derrumba me dijeron ¡Ves, Amir, vamos para una gente llamada El Verano Fit! y vamos a participar de él, a hacer un poco de ejercicio a ver si coordino un poco esos pies vamos a ver cómo nos van, acompáñense El Verano Fit constaba de tres rutinas que se realizarían durante tres horas Durante la primera hora estuvimos ejercitando el abdomen con diferentes ejercicios que nos hicieron sacar lo mejor de nosotros Con Fit Combat logramos sudar gracias a varias combinaciones de patadas y puños Y finalizamos con el negro fino que nos colocó a bailar con el mejor ritmo en Derrumba Hicimos ejercicio, la pasamos muy bueno en El Verano Fit y ya saben, no se pierdan un próximo episodio de Ciudad Extrema ¡Chao! ¡Chao!